Cuatro hermosos libros producto de... producto huachano. Qué importante en realidad empezar a conocer a nuestros propios escritores porque acá hay este lugar, en principio huacho, es un lugar histórico que tiene mucho, que todavía tenemos mucho por conocer. Y esta iniciativa del gobierno local creo que es una iniciativa muy, muy importante que estos son los primeros cuentos, según los que estoy conversando, los primeros títulos que tenemos, pero según lo que iba conversando con el alcalde la idea es tener nuestras bibliotecas y una biblioteca sortida que esté dirigida para niños de diferentes edades porque el interés de la lectura siempre se va graduando en función a cómo los niños van desarrollando competencias de lectura, ¿no es cierto? Y entonces tener un espacio acá, director y directores que están presentes, un espacio en el que compartimos esa lectura. Nuestros niños vienen acá y encuentran, por ejemplo, ustedes parados acá promocionando la lectura y encuentran y se acercan y se ponen a leer y comparten lo que leen, por ejemplo, con los demás. Interesantísimo, ¿no? En adelante podemos ver esta plaza de armas y otras que acá, por ejemplo, tienen ahora una plaza de armas, perdón, una plaza llamada la plaza de la lectura, ¿no? Entonces podemos reflotarla, esa plaza también, espacio donde todos encontramos ese espacio para leer y después compartir, por ejemplo. Tú lo has mencionado, la lectura en los parques que tiene que ser una motivación para los estudiantes, tanto del nivel primario, secundario, de los distintos centros educativos que, bueno, este año, pues, el año del fortalecimiento, pues, de la educación y, bueno, ¿cómo hay que fortalecerlo? Justamente con este tipo de programas, con este tipo de proyectos que muy bien se va a desarrollar a partir del día de hoy y gracias más bien por esa decisión tomada, ¿no? Que en Guabra se va a inaugurar todo este programa, ¿no? Un punto de partida porque siempre se ha visto alejado a los municipios del sector educación. Así es, y no debe ser así. Lamentablemente, pues, por muchos años quizás poca importancia le hemos dado a la lectura, a la educación, pero sabemos que es una de las formas para capacitar, para la formación, en este caso de los niños, de los adolescentes, que va a servir, pues, para contribuir en el desarrollo de diferentes actividades de nuestra economía o sectores de la producción. En ese sentido, tenemos que ir reforzando este nivel académico y es de esta forma. Es una motivación, hay que incentivar y, bueno, esperemos que esto sea continuo por los años siguientes, ¿no? Lectura aprovechando que Guaura tiene muchos parques y jardines. Así es, Guaura tiene muchos parques, tiene jardines, ya lo tenemos totalmente remodelado, ¿no? Este, todos los parques y los jardines. En algunos, de repente, todavía tenemos algunas deficiencias por el tema mismo que habían dejado abandonado, ¿no? La gestión pasada, pero, en fin, ya estamos recuperando casi en su totalidad. Estamos en un 90% seguramente recuperar los parques y los jardines y eso obedece también a un trabajo, pues, de la comuna, de los funcionarios, de los operadores de la gestión actual. Pero, en fin, lo más importante para nosotros es que se practique la lectura en los diferentes colegios y el día de hoy, pues, vamos a inaugurar este programa, este proyecto que, en realidad, nos sirve para todos, ¿no? Finalmente, alcalde, más allá del tema de mantener en buen estado los parques, los jardines, ¿en qué más va a contribuir la Municipalidad de Guaura para, digamos, fortalecer este proyecto? Bueno, acá tenemos que fortalecer uno. Tenemos que llegar a los centros educativos, nosotros, con el área de desarrollo humano, el área de desarrollo, cultura y deporte, ¿no? Educación, cultura y deporte, para que los niños también se vean motivados y respaldados por su comuna. Acá lo que se necesita es un trabajo en la conciencia, en la mente de los chicos, de los jóvenes. En ello tenemos que trabajar mucho y también contribuiremos, pues, en movilizar a los estudiantes, ¿no? Si hay que llevarlos de un lugar para otro, previa coordinación. Siempre el respaldo, ¿no? Para cualquiera de las actividades va a estar la comuna, fortaleciendo, pues, el trabajo articulado, tanto con los profesores, los directores y también los funcionarios de la comuna, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!